Buenas tardes, con el permiso de la Mesa Directiva, compañeros y compañeras diputados y diputadas, público que nos acompaña, medios de comunicación. Yo primero voy a hablar en nombre de esta legislatura en un término legal exclusivamente y luego me conduciré como un diputado más para dar mis puntos de vista de este debate. Se dijo aquí que por las prisas hemos hecho leyes que nos han declarado inconstitucionales. Yo le pido a quien haya hecho esta mención que pase aquí al frente y que me diga qué ley ha declarado la Suprema Corte como inconstitucional de lo que hemos hecho en esta legislatura. También pido para enriquecer el debate que quienes afirman que el tema de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia, es decir, los magistrados, que ya están establecidos los criterios, que no se les puede quitar el fuero y que lo deben mantener, que pase a esta tribuna y que lo diga de qué está hablando, de qué resolución, de qué resolución de la Suprema Corte está hablando, de qué de acción de inconstitucionalidad, porque se pueden decir muchas cosas, pero tenemos que sustentarlas y ese es el tema, que sustenten los que ya dejaron y abrieron sus cartas con el pretexto de que falta debate y abrieron sus cartas para decir que por su voto que van a emitir en contra en la discusión en lo particular, Quintana Roo no podrá ser el sexto Estado que apruebe la eliminación del fuero. Efectivamente, si el voto no se da de las fracciones que ya dijeron en esta tribuna que quieren más tiempo para analizarlo, pues sí, no se va a eliminar el fuero, eso es una realidad. Pero también sabemos los legisladores y los que estudiamos derecho o cualquier otro ciudadano que se interese por sus derechos, que efectivamente la ley no es retroactiva, pero no es retroactiva cuando tiene que ver en algo que daña al ciudadano. Bueno, lo que aquí tenemos nosotros es un privilegio, es algo accesorio, ese es el fuero. El que se decrete que se elimine el fuero y en el momento en que entre vigor en la Constitución de Quintana Roo ya no va a haber ese término, ningún diputado de esta legislatura va a tener ese fuero, no lo va a tener el gobernador, no lo van a tener los magistrados. Si alguien tiene la sentencia de un órgano jurisdiccional que diga lo contrario a lo que estoy diciendo, lo invito a esta tribuna y que pase y que lo diga. Y que diga, fíjense que en Yucatán quitaron el fuero, pero un juez dijo, tú, diputado, sigues teniendo el fuero porque así fuiste electo. Que pase y lo diga, no engañemos a la sociedad, eso nadie lo sabe, eso lo determina un órgano jurisdiccional. Nosotros no somos el órgano jurisdiccional. Lo que yo sí le garantizo a los quintanarruenses que nos ven y que nos escuchan es que si los diputados del PRI y del Verde nos apoyan con su voto en lo particular, cuando entre en vigor la Constitución estas reformas, ya no existirá el fuero para los ciudadanos. Si tienen una propuesta diferente, háganla, pónganla, vamos a debatir. Ustedes saben que si esta iniciativa en este momento no pasa porque no juntamos los 17 votos que se requiere para avalar esta reforma constitucional, saben que se va a regresar a comisiones y saben, porque así lo establece la ley, que nos veremos el próximo año para volverla a subir, en su caso, que hayamos llegado a un consenso en las comisiones. Y entonces, asumiendo parte de lo que aquí se ha dicho, que si lo mantenemos o no lo mantenemos, pues nos vamos a esperar otro año, otro año nos vamos a esperar para nuevamente analizar si lo eliminamos o no lo eliminamos. Y eso es lo que yo creo y estoy convencido, que hoy están en un momento histórico a los diputados del PRI y del Partido Verde para reivindicarse, para decirle a los ciudadanos que ya están mirando por el bien y que están escuchando a la ciudadanía. Y así como su gobernador emanado del PRI en Yucatán, él puso sobre la mesa la propuesta de eliminación del fuero y se aprobó en Yucatán por todas las bancadas. También les digo, es un momento para ustedes para reivindicarse con la sociedad. Vamos bien, nos han apoyado, hemos hecho equipo para votar en las diferentes cuestiones que hemos definido aquí y lo hemos hecho de manera unanimidad. Incluso nos ayudaron a desmantelar el paquete de impunidad en algunos temas, en otros no, pero en algunos sí, y eso se les reconoce. Pero hoy su cita con la historia está aquí y en este momento. Ayúdenos con sus votos para juntar los 17 y eliminar el fuero que tenemos los servidores públicos en la Constitución. Sin su voto no vamos a eliminar el fuero. Muchas gracias.